¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos da muchísimo gusto estar despertando con usted, desayunando con usted, trasladándonos a su destino con usted y estar ya en ese destino, estudiando, trabajando, ejercitándonos, o por qué no ya descansando también. Mucha gente se tomó el fin de semana completo. Cualquiera que sea la circunstancia en la que usted se encuentre, le deseamos siempre lo mejor de lo mejor. Y como todos los días, pues tenemos que decirle eso. Aquí sí le vamos a presentar la noticia tal cual es, de manera imparcial, pero eso sí, con nuestros comentarios muy subjetivos. No le vamos a mentir como los medios de comunicación corporativos que le inventan, que tienen la verdad absoluta, que tienen, pues, el periodismo objetivo. Esa es una mentira, no es cierto. Desde, mire, desde el silogismo, cualquier tipo de comentario, de editorial, de análisis, cualquier tipo de planteamiento humano, siempre de lo siempre es subjetivo. Aquí se lo decimos, ¿sí? La noticia con todo el rigor periodístico. Nuestros comentarios van a ser, pues, completamente nuestros, vuelve a la redundancia. Van a estar cargados de ideología, de ideales, de planteamientos nuestros, de subjetividad. Se lo vamos a aceptar aquí siempre. Así que ahí está, para que no se vaya usted con la pinta. Esa es nuestra realidad, pero siempre le queremos insistir en esto. Aquí, pues, la voz más importante no es la nuestra, es la voz del pueblo. Pero, mire, antes de que vayamos a la voz del pueblo, o sabe qué sí, vámonos directamente a eso. Le voy a pedir a don David que nos lo vaya preparando porque insistimos en eso, ¿no? Nosotros, pues, podemos estar aquí con nuestro micrófono. Este micrófono aquí, como esas cabezas parlantes en los medios de comunicación corporativos tan, tan catarras y catarros que son. Pero aquí en Sin Censura estamos como menos moderadores de usted, de lo que usted plantea, de lo que usted diga, de lo que usted quiera poner aquí en Sin Censura. Aquí nuestra voz no importa. Lo decimos con mucho respeto para nuestros compañeros. Muchísimo menos importa la voz de esos personajes en los medios de comunicación corporativos. Aquí la voz más importante es la suya, la voz del pueblo. Muy buenos días, amigos de Sin Censura. Aquí estoy otra vez, aquí con la voz del pueblo. Para irme rapidito y saludar a todos, a todos ustedes, quería decir esto, que creo que ya sé de dónde sacó las firmas la señora Xochitl, creo, en mi punto de vista. Me imagino que a todos ustedes, los que estamos en Estados Unidos y cuando vamos a México y queremos cambiar unos dolaritos, que te piden tu credencial de línea. Porque a mí me ha pasado, incluso yo a veces, la última vez que fui, fui ahí a Electra a cambiarlos y por 100 dólares que iba a cambiar, me pedían mi credencial de lector para podérmelos cambiar. Y el problema no es que te la pidan, para verla, para ver, para ver este, para identificarte nomás, te le sacan copia. Entonces, cuando ya tienen tu información, bueno, yo primeramente pienso mal porque pensé mal en ese momento. No es la primera vez porque hay en unas casas de cambio que sí te la pidan, en otras personas te la pidan, entonces siempre ando buscando, no te la pidan, porque a veces uno tiene desconfianza de que se quede tu información ahí y llegue a manos de otras personas, otra información, pues, tuya, ¿verdad? Pero pensar en una compañía como Electra, donde te están cambiando dinero, te están pidiendo una identificación y te le sacan copia. ¿Cuánta gente no va ahí? ¿De dónde sacan todas las informaciones? ¿De dónde sacan todos? ¿Para qué le sacan copia si están viendo tu identificación? No entiendo yo por qué le sacan copia. Yo incluso le pregunté al cajero que estaba en ese momento ahí, le dije, oye, pero ¿para qué me le saca copia? Dijo, no, dices que es un requisito, si no, no te lo podemos cambiar. Entonces, mejor no los cambie. Nada más era para eso y rapidito porque a veces me extiendo y pues ya ve que soy muy malo para expresar, para expresarme, para hablar. Entonces, mejor, aquí los dejo y saludos para todos. Y ya saben, por favor a todos denle like, like, like a Sin Censura para que siga este proyecto. Y los que puedan, manden su super chat y pues depositar a la cuenta de ahí de Vicente, por favor. Bueno, saludos para todos. Sí, cuídense mucho, pero aquí estamos al pendiente. Todos los días los escucho. No hay idea que me lo pierdan, que estoy trabajando. No los veo, pero los escucho porque tengo una bocínica. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. Así debe de ser, querido Benjamín. Mira, mucha gente está en estos momentos, le digo, en el transporte o en su fábrica, en los campos de Dios, en los caminos de Dios. También si uno va en el coche, pues también no puede andarlos viendo. Con que nos escuche, con eso es suficiente y se lo agradecemos infinitamente. Eso es lo único que necesitamos, que nos escuche, nos quiere ver. También aquí estamos más que bienvenidos. Y gracias por este tipo de reflexiones como la que hace Benjamín acerca de las firmas de Xochitl Galvez. Le voy a pedir a don David que nos escuche.